Europa Ediciones presenta Las sombras de la luna, escrito por Elena Santos Espinosa. A Elena Santos Espinosa le gusta afirmar sus poemas como Espino Santa. Es paisana de Don Quijote, con tan solo 19 años y pese a los deseos de su padre, pero con el beneplácito de su madre, inició su andadura y se fue a Madrid. Después de unos años, la curiosidad la empujó a experimentar una nueva vida en Irlanda y allí que se fue. A partir de ahí, Italia, Grecia, Tenerife y vuelta a Madrid. Por ello, aunque Manchega de nacimiento, siempre se ha sentido ciudadana del mundo. En cuanto a qué fue lo que la llevó a escribir, al igual que en sus viajes y experiencias a lo largo de su vida, la curiosidad fue sin duda lo que realmente la llevó a escribir. Esta búsqueda del origen de las cosas, acompañada de la belleza y el sentido que existe detrás de cada palabra. Todo eso la empujó a dejarse llevar y a escribir aquello que fluye a través de ella. Hace años que a su mente llegó el título del libro que siempre quiso escribir, Las sombras de la luna. En aquel momento, tan solo un título, un nombre, eso era lo único de lo que disponía. Sin embargo, con el pasar de los años, ese título fue recobrando vida con versos, cuentos y poemas que, sin más, comenzaron a fluir. Hasta que un buen día decidió ir completando las páginas de ese libro hasta ahora en blanco con aquellos poemas que han ayudado a la autora a expresar todas aquellas reflexiones e incursiones realizadas al centro de su ser. El más arduo y espinoso de todos sus viajes, pero que sin duda alguna recomienda a todo ser. Hay que saber utilizar las palabras, porque si lo haces bien, hasta las palabras más sencillas tienen un significado profundo. Y es el lector quien debe encontrarlo, leyendo palabra tras palabra, frase tras frase. Sumérgete entre las páginas de las sombras de la luna y empieza a soñar, dejando que la autora nos acompañe en este hermoso viaje hecho de palabras, poemas y emociones. Las sombras de la luna es el deseo de ir más allá, la pasión por descubrir la esencia que se esconde detrás de cada experiencia. Las sombras de la luna, escrito por Elena Santos Espinosa, se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones. La luna es la luna es el deseo de ir más allá de las sombras de la luna y empieza a soñar. La luna es el deseo de ir más allá de las sombras de la luna y empieza a soñar. La luna es el deseo de ir más allá de las sombras de la luna y empieza a soñar.